Es tan simple y natural Y su encanto es especial Chisel Lady Tiene mante a caminar Tiene ritmo y tiene char Chisel Lady Chisel Lady Oh, oh, oh Chisel Lady Te puedo decirte Chisel Lady Y la quiero para mí Es la dueña de mi amor Se robó mi corazón Chisel Lady Y sabiendo que es normal Que ella sola puede estar Chisel Lady Chisel Lady Chisel Lady Oh, oh, oh Chisel Lady Chisel Lady Que puedo decirte Chisel Lady Chisel Lady Y la quiero para mí Nunca pides más de lo que da Nunca la rechazo Tiene una forma de ser Que la hace más bella Ahora que está junto a mí No quiero perderla Construiré un castillo Donde contigo estaré Donde la rechazo Donde la rechazo Donde la rechazo Ella es una dama Y la quiero Solo para mí Ella dueña de mi amor Se robó mi corazón She's a lady Y sabiendo que es normal Que ella sola puede estar She's a lady She's a lady She's a lady Que puedo decir She's a lady Y la quiero para mí She's a lady She's a lady Oh, 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 oh She's a lady Puedo decirte She's a lady Y la quiero para mí Ella es una dama Tan linda Tan bella Preciosa Es Lo que siempre soñé Tan bella 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 Gracias por ver el video